El jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, Moisés Montalvo Aspron, señala que durante esos días los casos tanto confirmados de COVID como el número de defunciones aumentarán considerablemente y podrían llegar hasta las 100 defunciones el próximo lunes. Le pido a toda la ciudadanía de la Cuenca del Papaloapa que estemos muy atentos, que estamos ante una situación de mucho riesgo. Hay muchas familias que no creían. Lamentablemente hoy nos comentan, doctor, que yo no creía. Me tocó ahora estar con mi familiar en el hospital. Infórmeme qué está pasando. Y lamentablemente a veces llega a ocurrir lo que no queremos, la defunción. Y bueno, doctor, pues ahora ya creo y qué hago. O sea, tenemos todos que sumarnos a la lucha contra este virus. Pero lo más importante es que aquellas personas que aún todavía sabemos que hay personas que no creen y que son posiblemente las que andan caminando y al no creer, pues son las personas que no se están protegiendo, que no están cuidando la sana distancia, que están poniendo el desorden y que están permitiendo que no podamos romper la cadena de transmisión. Y que esto siga y siga y siga y siga y siga y siga y sigan sumando más casos, se sigan sumando más enfermos, se sigan sumando más defunciones. Hoy tenemos 431 casos confirmados y 77 defunciones confirmadas. Tenemos casos pendientes porque se suban a la plataforma, posiblemente el lunes estaremos hablando de arriba de 500 casos, posiblemente le lleguemos a las 100 defunciones el día lunes. Esto es grave, nuestra ciudadanía tiene que saberlo, que estamos ante una situación muy grave y que el virus anda circulando. Informó además de que la ocupación hospitalaria en las áreas COVID varía constantemente y actualmente está un 90% en la cuenca de Papaloapan. Sin embargo, cuando se va desocupando las áreas tanto en el IMSS como en el ICE y en el Hospital General es porque los pacientes fallecieron y no porque se hayan recuperado. Asimismo, el jefe jurisdiccional pidió no automedicarse ya que en vez de mejorar los va a perjudicar y lo que provocará que haya pacientes con sintomatología grave. Con edición de Jefet Carrillo, informó Dora Timoteo.